Hola que tal gente, estamos acá en este video Quería enseñarles un poco sobre una aplicación Bueno, más bien sí, una aplicación de mi página Que actualmente se está pagando en Paypal Y se llama Zofit Time Paga alrededor de 0.50 centavos de dólar a 1 dólar por encuesta Actualmente yo llevo recibiendo pagos, 3 pagos Apenas ayer, entre ayer y hoy Recibí 1 dólar con 0.50 centavos Les enseñaré los recibos de pago Como pueden ver gente, no estoy, bueno estoy en un video Pueden ver el modo medio de mano hacia la punta y es real Pagar con eso, ok Si nos vamos a la parte de movimientos Como ven, esta semana recibí 3 pagos de 0.50 centavos de dólar Que en total son 1 dólar y 0.50 centavos Ok, básicamente lo que quiero decirles es que Si se gana dinero con esta aplicación Se los recomiendo mucho que la descarguen Y este, que la prueben Y ya verán que podrán tener resultados en poco tiempo Yo la descargué un 26 de abril de este año 2023 Hice la encuesta, completé 3 Y al decir 27 O sea, hoy en la mañana Ya recibí los, entre la madrugada y la mañana Recibí los 3 pagos instantáneos Y de aquí yo puedo simplemente retirarlos a mi cuenta bancaria O trasladarlos a RTM Al igual ustedes, pueden decir Pueden decir palos y trasladarlos a su cuenta banco De su país O en el caso de que su país, bueno, su moneda No sé, una moneda muy estable Y prefieran un dólares Pues los pasan a una cuenta en dólares Y lo retiran, ok Básicamente esto, prueben la aplicación Y me cuentan su experiencia En mi caso A mi si me funcionó Ok Puede que, depende de donde te encuentres Funciona mejor O no Porque yo he escuchado que Al menos en médico funciona excelente Que ofrecen muchas encuestas Bueno, aquí me acaban Aquí me tiraron Bueno Aquí básicamente Tú tienes que contestar Con unas preguntas Como dice aquí Dice Unas preguntas Estas preguntas Nos ayudarán a conocerte mejor Y no cuentan Con encuestas pagadas O con recompensas Simplemente es para conocerte Un poco mejor Ok Básicamente Aquí configuran sus Las Sus Un poquito Los detalles De Los detalles Laborales Y Información Y Y Aquí pueden Revisar La historia De pago En el caso Que tengan Bueno Yo Tengo configurado Todo esto Esto Así que 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 Puedan Y La parte Reconvencia Pueden Canjear No solo Por Paypal Ellos tienen Una variedad De tres tipos De pago Pagan Por Paypal Pagan Por Amazon Tarjeta De regalo De regalo En Amazon Y Pagan Por Bitcoin Para los que Le interese Invertir O ganar En Bitcoin Ok Yo Aquí podría Retirar Si Bueno Cuando tengan En el caso De que tenga Ok De momento no Pero Por retirar En Amazon En el caso De que Quiera Amazon O en Bitcoin También Es bastante Rentable Se me ha Escuchado Aquí Por recibir Encuestas Dice Ok Dice Actualizaremos A continuación Nuestra Reserva De encuestas Y pronto Deberíamos Tener una Para ti Así que Estar Pendiente De las Notificaciones Básicamente Con el Correo Que tú Te registres Tú Debes Revisarlo Y si te llega Una encuesta Entras al link En la En la Esas La haces En la página Ok Y De ahí Contesta la encuesta O ya sea Que te mande La aplicación Y desde La aplicación Contesta la encuesta Y Esperas Que se procese El pago Dura De uno A dos días A mí Duró Un día O menos De un día O sea De menos De 24 horas Ya recibe El pago Ok Esto Pues Pueden No sé Si de manera Ilimitada Pero Simplemente Lo hacen Las veces Que la aplicación Les permita Realizar Encuesta En el momento Yo realicé Tres Las tres Las aprobé Ellos aprobaron Las procesaron Y me las pagaron En un plazo De un día Menos de un día Así que básicamente Es eso Gente Como vieron Les enseñe Pruebas de pago Y les enseñe También Y Como pueden Ganar Más Que es Quien los Dea Mi cuenta Y si No les Pregunto Si aquí Contestan Por ejemplo En mi caso Tengo 21 años Selecciono ahí Selecciono mi género Le doy enviar Aquí seleccionan Estas cosas Como Situación actual Laboral Si están trabajando O no Yo pongo desempleado O si están trabajando En alguna empresa Y hacen esto Para ganar Miro extra O si trabajas En un departamento De IT De su compañía O Yo le pongo que no Le da Bueno Siguiente Y así Básicamente Pueden Ir ganando Y Recorrectando Dólares Cambiando Dólares A Paypal Y bueno Aquí le hacen Algunas preguntas En inglés A través En español Y Sobre la marcha Van contestando Entonces Esto sería todo Gente Suscríbanse Like Comenten Nos vemos En un próximo video Y agradezco El apoyo Que tiene El canal Son Más Te siguen Suscriptores Para ser Más Exacto 104 Hasta el momento Al día De que vean Este video Esperemos Llegar Más Público Además Este Que el canal Pueda obtener Más Visitas Y De esa manera Llegar Más Gente Y Más Apoyo Porque Realmente Esto lo hago Por ustedes Compartiendole Los mejores Métodos De eso Esto Yo subí In short Pero No tuvo Muchas Visitas Mucha Aceptación Pero Quise grabar Un video Más Site Ofreciéndoles Pruebas De pago Por ejemplo Como pueden Armas Recomendaciones Otra Que no puedo Dejar pasar Recomendables Es que A la hora Que A la hora Que tú Te registras En la Aplicación Creas Su Cuenta Tienes Que Meterte A la Computadora Porque A veces Te dan Encuestas Que solo Se resuelven En PC O laptop Y Desde La Computadora Tú Este La Resuelves Ok Y Activas Notificaciones Para Escritorio Y Notificaciones Para Teléfono Y Así Te llegan Mucha Más Muchas Más Notificaciones O Alertas De Notificaciones Que Puedes Contestar Más Y Ganar Un Poco Más Solo Debes Tener Paciencia Y Contestando Poco A poco Lo Que Te Unos Cuántos Dólares Cambiarlos A Colones Pues Van Estar Bien Actualmente El Dólar Está Unos 530 540 No Se Colones Pero Bueno Si Recolectas Lo Suficientes Puedes Cambiarlo Una Gran Cantidad De Enero Ya Sea 500 Dólares 1000 Dólares Como Nadie Se Realmente Ninguna Persona Se Va A Ser Millonaria De La Noche A Mañana Con Esa Puedes Generar Unos No Se 100 150 Dólares Al Mes Pero No Tienes Ser Rico Millonario Simplemente Es Un Ingreso Extra Esto Viene Muy Bien Y Yo Lo Do Como Consejo Personal Viene Muy Bien Para Esas Personas Que Tienen Un Empleo Salario Mínimo Y Que Me Voy A Entender Con Esto Por Ejemplo Si Tu Tienes Un Trabajo Que En Dólares De Tu O Sea El Salario Basado En Dólares Seria Unos Bueno El Salario Total En Costa El Mínimo Esta Como Unos 583 Dólares En Costa Casi Eso No Salario Salto Salario Mínimo Más Alto De De La Región De Latino América Incluso Solo Por Debajo De Uruguay Para Que Se Den En Cuenta De Estilo Vida Aquí Pero Bueno Es Otro Tema Básicamente Si Tu Ganas 580 Dólares Que En Cambia Colones Viene Siendo Unos 300 200 300 Mil Colones O 330 50 Entre 200 Entre 300 Y 350 Mil Colones Más O Menos Entre 250 Y 350 Viene Siendo 180 Dólares Para Que Se Haga Una Idea Y Si Tu Usas Esta Aplicacion Y Generas 100 Dólares Al Més Aparte De Salario Mínimo Puedes Generar Unos 60 Mil Colones Más O Sea 100 Dolores Equivale A Unos 60 Mil Más O Menos Y Puedes Generar Unos 50 60 70 Mil Colones Extra Y Claro Si Te Pueden Ir Muy Bien Y Para Mejorar Un poco La Economía Estar Pendiente Al Canal Porque Estare Subiendo Más Más Métodos De Ganar Dinero De Manera Efectiva Y Rápida Que Realmente Funcionen Porque No Quiero Hacer Llegar Tiempo O Perder Bueno Tiempo Mostrada Porque En los Que Yo Subo No Se Trate De Investar Dinero Porque No Es La Idea Así Que Es Solo Un Consejo Y Por Cuenten Su Te Vemos Gente Se Les Quiere Mucho Gracias Por El Apoyo Comente Compartan Este Video Para Que Llega Más Gente Pueda Mejorar Su Economía Ya Saben Que Muchas De Las Monedas De Latino América Están Muy De Alojadas Sea El Peso Argentino El Bolívar Bueno Los De Venezuela Lo Único Es El Más Sería Dolores A La Economía Y Sería Un Éxito Total Pero No Solo Dolores Salarios Sino Dolores A También Los Salarios Para Que Un Doctor No Gané Dos Dolares Al Mes Como Está Actualmente Que Un Doctor Fue A Ganar El Del Estilo De De Cambio Realmente Y De Lo Que Ellos Merecen Del Estilo Ya Que Se Merece Un Pueblo De No Se Cuántos Millones De Pes Almates No Se Sigue 10 Millones De Venezolanos No Se Cuántos Pero Bueno Solo Es Que Todos Querríamos Que Los Países Hermanos Unidos Y Que Todos Veamos En Libros Y De Democracia Y Armonía Pero Bueno Así Pueden Hacer Más Ingresos Gracias Like Comenta Suscribanse